Jennifer López enloquece las redes con el vestido más hermoso que jamás has visto. Jailo es una de las estrellas más cotizadas del medio y sin duda los vestidos que utiliza en las alfombras rojas dejan claro que es toda una rena. Jennifer López es una de las estrellas más grandes del espectáculo y desde sus primeras apariciones hasta ahora ha mostrado un estilo que destaca su sensualidad latina entre lentejuelas, escotes y accesorios increíbles. Sin embargo, hacerse cargo de un look tan impecable como el de G no es tarea fácil y si, además de tiempo, hay una gran cantidad monetaria invertida detrás. Los suspiros que Jailo levanta en cada evento y alfombra roja cuestan muy caro pues sus atuendos hacen una suma de miles de dólares al ser creados por grandes diseñadores de alta costura, especialmente para adaptarse al cuerpo de la cantante. Si algo le gusta a Jennifer López es presumir de su escultural figura. Poseedora de un cuerpo de infarto que esculpe a base de su pasión por el baile, la actriz y cantante ha conseguido enamorar a su público gracias a un estilismo arrebatado, la diva del Bronx sigue enamorando en Instagram con sus atuendos. Esta vez levantó suspiros con un vestido dorado, la cantante no deja de levantar suspiros cada vez que decide sacar a la luz uno de sus vestidos. En esta ocasión, para dar las buenas noches a sus seguidores, la diva del Bronx publicó una fotografía en su cuenta de Instagram con la que se posiciona como la reina de los tonos dorados, ella luce muy sensual con su cabellera suelta y rubia. Su maquillaje también ha llamado mucho la atención, pues los tonos bronce y marrones marcan cada una de las expresiones de su rostro. Para añadir un toque más radiante a su look, Jailo luce un vestido escotado en el que resalta el color dorado y rosa brillantes y que la hace ver especialmente resplandeciente, eso ha ganado la simpatía de sus seguidores quienes no dudaron en hacerle saber a Jailo lo hermosa que se ve y apreciar su llamativo vestido. La imagen ya tiene más de 350 mil me gusta. López, quien además luce espectacular a sus 48 años, puede lucir lo que sea y con cualquier atuendo se ve hermosa, hace unos días sorprendió con un mini vestido tipo baby dolly en tono rosa y que además tiene un detalle de pedrería negra en el cuello y mangas que lo hacen ver muy elegante. Jailo suele vestir de tonos maquillaje o nude, precisamente, este tono es uno de los preferidos del artista y uno de los que más abunda en su vestidor. Su piel dorada se ve especialmente favorecida con él y además, el resultado es que sus looks resultan más sofisticados. Siempre perfecta en su día a día, el nude también es uno de sus colores comodín para sus looks de oficina. Cuando se trata de presumir de curvas, Jennifer López no tiene rival. Solo ella es capaz de lucir a la perfección, la estrella del bronx siempre da muestra de su tonificado abdomen. ¿Tú qué opinas? Dejanos tu comentario. ¿Te gustan los vestidos que usa Jennifer López? Gracias por visitar mi canal Keimarmix, saludos.